¿Pasa en Guadalajara? No, este año no. Este año no me miraron. También me he alejado mucho. ¿Sí? Entonces, ¿tienes una relación de amor con el colegio? Es un mafioso. Algo he visto en Twitter. Es un mafioso, yo lo he combatido. Entonces, es la tercera vez que me he visto. De muchas plenarias. ¿Y qué? ¿Qué te pasa? De calumnia. De curia y calumnia. Yo tengo los papeles de todos los películas. No, claro. No puede. No voy a perder. Porque va a ser guarida. Cada vez que está a plenitud de nuestra. Cinco minutos. ¿Y qué? ¿Usted te mata de esa? Tiene muchísimo dinero. Lo puede pagar. Va con tres abogados. Yo voy con una abogada. Con un cita. Lo más barata que Pux. Pero nunca tiene un caso. Es intimidación. Es para que yo no envuelvas el sobrevivir. Siempre te voy a demandar para que tengas que gastar. Claro, mientras tengas fuerzas y recursos. Yo sé que eres bien. No. ¿Qué? Me cae en trabajo. Estuvo en una dirección de publicaciones donde estamos todos el año pasado. Y ahora ya nada más es en esta semana, ya no es en la semana, ya no es en la semana. Ella es especialista en la semana, sí, muy bien. Y va cada año a Boloña, a los dos mil, a la extensión, y es muy buena para el mar. Gracias. 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 Hola, buenos días. Bienvenidos a este seminario. Como ustedes saben, está dedicado al tema de la familia y la lectura y las conjugaciones posibles entre ambas esferas. Gracias por estar aquí, no solo a ustedes, sino a las personas que nos están siguiendo en directo vía streaming en Oaxaca, en Durango, en Chiapas, en Guanajuato y en Tabasco. Bueno, pues hoy tenemos el gusto y la fortuna de tener como invitado especial para esta conferencia magistral a Héctor Abad Facio Lince, extraordinario escritor que desde hace años leemos y seguimos muy de cerca. Lo voy a presentar muy brevemente para luego ya dejarlo a él en su exposición, que como ustedes pueden ver es una carta a un joven lector. Héctor, escritor y periodista colombiano de la región de Antioquia, en Medellín, es justamente reconocido como una de las principales voces de la literatura latinoamericana contemporánea. Y aunque pasó por las universidades Pontificia, Bolivariana y la de Antioquia, sus estudios realmente los hizo y terminó en Turín en la carrera de letras modernas. Y ha traducido a muchos autores italianos como Lampedusa, Bufalino, Eco, Calvino, Shasha y otros más. De joven y gracias a su padre, pudo conocer a los poetas Porfirio, Barba, Jacob y León de Greif. No es un tema gratuito, tiene que ver con esto de la influencia familiar en el hábito de la lectura. Desde siempre ha sido un columnista en varios periódicos y hoy publica semanalmente en El Espectador de Colombia. Tanto en sus columnas como en sus novelas, la voz de Héctor se distingue por su punto de vista crítico y personalísimo. Entre sus libros destacan Asuntos de un Hidalgo Disoluto, Tratado de Culinaria para Mujeres Tristes, Fragmentos de Amor Furtivo, Basura, Angosta, El Olvido que Seremos, El Amanecer de un Marido, Traiciones de la Memoria, Testamento Involuntario, este es un libro de poemas porque Héctor también es poeta, y el último publicado hasta ahora, la novela La Oculta. El Olvido que Seremos, la multipremiada y multileída novela que cimentó el reconocimiento de Héctor, está dedicada a la relación del autor con su padre, Héctor Abad Gómez, de quien se dice que era cristiano en religión, marxista en economía y liberal en política, quien fuera asesinado por dos sicarios en 1987. Médico alegre, apasionado, convencido de la necesidad del compromiso social de la medicina, defensor de la paz y la tolerancia, el padre, creo, y no sé si Héctor nos vaya a hablar de esto, es una influencia que sin duda tuvo que ver en los hábitos de lectura de nuestro invitado, y ese es el tema que nos convoca. Así que los dejo con Héctor Abad. Bueno, buenos días, muchas gracias a Julio Trujillo por esta generosa presentación, muchas gracias a ustedes por estar aquí. Estoy muy feliz de estar en este Centro Nacional de las Artes, que no conocía en este día luminoso del DF, en este otoño tan bonito que le devuelve a uno el recuerdo de que de verdad esta sí es la región más transparente del aire. Es muy curioso, ayer yo estuve, la vida es muy extraña, ayer estuve presentando mi última novela, La Oculta, en la librería del Fondo de Cultura Económica, y en el público había una sola persona. Hoy veo que hay, bueno, hay por lo menos 100, hay muchos, y entonces sí, la vida es muy extraña, espero que ustedes no estén aquí obligados. Esta charla, en realidad, en el fondo es sobre las diferencias entre hablar y escribir, entre leer y escribir. Y por eso yo no sabía bien si escribir mi conferencia o si simplemente prepararla, si decirla o leerla. A veces, a mí me parece que las conferencias leídas son muy aburridas, y estuve tentado de aprendérmela y decirla simplemente. Pero también me parecía que el tema era serio, que el tema era difícil, y prefería escribirla. Tampoco sabía si traerla en papel o traerla en este aparato, pero como yo todo lo corrijo hasta el último instante, pues lo que traía en papel ya no me servía y tuve que traer este aparato. Yo trataré de leerla. Me preguntaron al entrar que si tenía presentación. Ahora en el mundo audiovisual se supone que los puros textos son muy aburridos. Pues yo voy a hacer una presentación que espero ustedes soporten, toleren, aguanten, que yo no los duerma. Y que, bueno, pero es muy a la antigua, es puro texto, no hay imágenes, no hay nada. Y es una carta a un joven lector, según el modelo de Rilke, carta a un joven poeta. Rilke tenía a un poeta en mente, concreto. Yo, este joven lector, lo identifico con mi hijo. Con mi hijo que ya no es niño, que ya no es adolescente, que ya está en su primera adultez, pero que es un gran lector. De alguna manera esta carta está dirigida a mi hijo, Simón, que por fortuna es un lector. No hace mucho eras niño, pero ahora ya tienes ese extraño don de los humanos que consiste en saber leer mentes. Ya podrías mentir si quisieras y ya te das cuenta de cuándo te están mintiendo. Ya tienes la intuición de lo que ocurre en la caja cerrada que es la mente de los demás, de los otros. Y ya sabes también que las palabras sirven para que te digan cosas verdaderas y también para que te engañen. Hablando y por escrito. Ahora sabes cuándo entregarte con ingenuidad y confianza y cuándo desconfiar. ¿Eso que oyes, eso que lees, es verdad o es mentira o no importa si es verdad o mentira? Si el amor entra por los ojos, la lectura entra por los oídos. Cuando eras niño y tus padres o tu abuela te relataban una historia familiar, estabas empezando a leer sin darte cuenta. Y entonces todo lo creías. Es necesario que los niños crean todo lo que les dicen. No deben ser escépticos. No deben desconfiar si les informan que pasar la calle sin mirar es peligroso. Que si te internas en la selva sin compañía te puedes perder o puedes ser víctima de las fieras. Que tu grupo, tu tribo, tu familia cree en tal Dios, en tal equipo de fútbol y que habla esta lengua en la cual entiendes y te expresas. Cuando tu abuela o tu hermano o un disco o una página web o una maestra te leían un cuento infantil, estabas también empezando a leer con los oídos. También en la historia humana la lectura entró por los oídos. Antes leían solo algunas castas elegidas y ellos les leían a los demás, a los analfabetas. Tal vez recuerdes si alguien o tú mismo abría un libro de los hermanos Grimm y podías leer u oír leer u oír oír que es leer con las orejas lo siguiente. Un hombre rico tenía a su mujer muy enferma y cuando vio que se acercaba a su fin llamó a su única hija y le dijo querida hija pórtate siempre bien y no me apartaré de tu lado y te bendeciré. Poco después cerró los ojos y murió. La niña iba todos los días a llorar al sepulcro de su madre y continuó siendo siempre buena. Llegó el invierno y la nieve cubrió el sepulcro con su blanco manto. Llegó la primavera y el sol doró las flores del campo y el padre de la niña se casó de nuevo. La esposa trajo dos niñas que tenían un rostro muy hermoso pero un corazón duro y cruel. Entonces comenzaron muy malos tiempos para la pobre huérfana. Le quitaron su ropa buena y la mandaron a trabajar a la cocina. Por la noche cuando estaba cansada de tanto trabajar no podía acostarse pues no tenía cama y la pasaba recostada al lado del fuego y como siempre estaba llena de polvo y ceniza la llamaban cenicienta. Leer es imaginar dentro de la mente lo que las palabras dicen y transmiten. Leer es traducir a ideas las palabras ajenas. Leer es tener tras el cráneo imágenes que se forman a partir del sonido de las palabras. Figurarse la nieve aunque no la conozcas. Ver a una madre morir imaginar que eres huérfana ver un rostro y unas manos cubiertos de ceniza oír un nombre y saber que es preciso e inolvidable cenicienta. El cuento de la cenicienta no era verdad o mentira simplemente era. No importa si cenicienta existió o no realmente pudo haber existido. Todos los niños temen ser huérfanos y si son huérfanos temen ser la cenicienta y padecer a una horrible madrastra. También te consolaba constatar que aun si te trataban injustamente había alguna posibilidad real o mágica de salir adelante. Una justicia poética. Cuando tu novia te cuenta lo que hizo anoche también estás leyendo. O cuando tu padre te regañaba con palabras por algo que habías hecho tu cerebro estaba haciendo una operación muy parecida a la operación de leer. Con esto digo que la lectura existe desde antes de la invención de los caracteres de la escritura y mucho antes de la invención del papiro, de los códices y de la imprenta. La escritura es la extensión a la mano del habla y la lectura la escritura es la extensión a la mano del habla y la lectura es la extensión a los ojos del sentido del oído que descifra las palabras. Como dice Platón en el Fedro el libro y esta es la definición que prefería Ortega y Gasset el libro no es otra cosa que decir es escritos. Como ya eres mayor lees también poemas. Si lees este de Quevedo que yo te recitaba desde niño descubrirás otras virtudes de la lectura ese escuchar con los ojos esa música callada de la lectura. Es un soneto de Quevedo muy bonito sobre dedicado a su editor Don José retirado en la paz de estos desiertos con pocos pero doctos libros juntos vivo en conversación con los difuntos y escucho con mis ojos a los muertos sino siempre entendidos siempre abiertos o enmiendan o fecundan mis asuntos y en músicos callados contrapuntos al sueño de la vida hablan despiertos las grandes almas que la muerte ausenta de injurias de los años vengadora Libra o gran Don José docta la imprenta en fuga irrevocable huye la hora pero aquella el mejor cálculo cuenta que en la lección y estudios nos mejora en tiempos de Quevedo lección era lectura que en la lectura y en el estudio nos mejora ahora permítanme hacer un paréntesis ya que este seminario es sobre familias y lectura y las conjugaciones posibles permítanme hacer un paréntesis sobre mi experiencia familiar de la lectura yo creo que empecé hablándoles del sentido del oído porque lo fundamental en mi casa era que mi mamá contaba muchas historias familiares y mi papá recitaba de memoria muchos poemas en voz alta incluyendo este que les acabo de decir por eso para mí la lectura la literatura entró por las orejas entró por el oído y esto que dice esto que dice Quevedo en este libro de que leer es escuchar con los ojos a los muertos hablar con los sabios del pasado que cuando un muerto ya no habla lo que dice este poema cuando un muerto ya no habla puede seguir hablándonos a través de la lectura a través de su escritura los muertos pueden dejar un mensaje cifrado un testamento involuntario que consiste en no sé si alguien se suicida deja una carta si alguien está enfermo puede hacer un testamento la persona que a mí me enseñó a leer mi papá la persona que pacientemente me mostraba libros con láminas me mostraba las letras del alfabeto me enseñaba a que yo las hiciera planas en su máquina de escribir para que yo fuera aprendiendo a distinguir las vocales las consonantes bueno esa persona el 25 de agosto de 1987 por ser un defensor de los derechos humanos un médico que defendía valores muy normales como la vida el agua el derecho a manifestarse a la libertad de expresión cuando a él lo mataron a las 5 de la tarde ese 25 de agosto ese muerto pues ya no podía hablar pero mi mamá y yo cuando lo encontramos en el suelo buscamos en sus bolsillos que tenía y todavía entonces él con palabras escritas siempre lo he pensado yo nos dejó un mensaje es la maravilla de la escritura y de la lectura un último mensaje era un mensaje que consistía en dos cosas en un papel un papel despreciable un papel digamoslo así asqueroso porque era una lista de las personas que iban a ser asesinadas una lista elaborada por los paramilitares donde decían creo que eran como 17 personas este lo vamos a matar por tal cosa este por tal cosa a mi papá decían que por comunista y no sé qué más pero envolviendo ese papel asqueroso que se podía leer uno puede leer cosas horribles y cosas maravillosas envolviendo ese papel había un soneto un soneto firmado con las iniciales JLB un soneto que nosotros pusimos después como epitafio en la lápida del cementerio cuando enterramos a mi papá las iniciales JLB pues para uno eran podrían ser Jorge Luis Borges yo siempre pensé que eran Jorge Luis Borges y era un soneto ya se los voy a decir que hablaba de la muerte y del olvido título aquí hoy y decía así dice así ya somos el olvido que seremos el polvo elemental que nos ignora y que fue el rojo Adán y que es ahora todos los hombres y que no veremos ya somos en la tumba las dos fechas del principio y el término la caja la obscena corrupción y la mortaja los ritos de la muerte y las endechas no soy el insensato que se aferra al mágico sonido de su nombre pienso con esperanza en aquel hombre que no sabrá que fui sobre la tierra bajo el indiferente azul del cielo esta meditación es un consuelo mi papá ya no podía hablar naturalmente también dejó un cuaderno escrito con muchos apuntes que yo febrilmente edité en los meses siguientes y publiqué un librito yo soy editor colega de julio un librito que se llama manual de tolerancia con esos apuntes y me di cuenta pues de que mi papá después de muerto seguía seguía hablando a través de los escritos y eso es lo maravilloso de la escritura y lo maravilloso de yo poder recuperarlo a él después de muerto con una herramienta que él mismo me había enseñado leyéndome cuentos contándome cuentos contándome historias familiares haciéndome pensar con la voz y dándome la idea de que aprenderse poemas de memoria era siempre una gran compañía para toda la vida yo descubrí yo no soy religioso pero descubrí cuando le tenía miedo al avión que eso que hacen las monjitas y los curas de rezar el rosario rezar en los aviones y van ahí tan tranquilos es porque la recitación tiene un gran poder de calmar yo descubrí en los aviones recitando así murmurando poemas para mí mismo que eso me calmaba y cuando estoy aburrido si voy en un carro por el tráfico del DF y sé que voy a llegar tres horas tarde pues yo me pongo a recitar ahí me pongo a recitar muy tranquilo y llego sereno sereno bueno entonces sí leer es escuchar con los ojos a los muertos es una conversación con los difuntos es un diálogo con los sabios de la antigüedad un diálogo precisamente esa fue la primera crítica o al menos la crítica más célebre que se le hizo a la lectura y la hizo nada menos que Sócrates la lectura era algo pernicioso porque no se le podía pedir al texto que aclarara algo confuso que no nos quedaba claro no se le podía preguntar al texto y que el texto contestara desde esa anotación de Sócrates que conocemos gracias a que Platón escribió sus diálogos y este está como les dije en el Fedro ha habido también en el mundo una secta de hombres que se oponen a la lectura que la consideran dañina perniciosa peligrosa y que sienten desprecio por la cultura del libro pero de ellos voy a hablar más adelante pues son una secta de enemigos del libro poderosa y muy creciente hoy en día en el mundo digital dice Quevedo que de la injuria de la muerte que la injuria de la muerte también se comete contra las grandes almas pero que podemos hablar con esas grandes almas a través de la lectura incluso podemos leer cosas compuestas por infinidad de grandes almas del pasado que ni siquiera sabían escribir se sabe que hoy en día leemos libros compuestos antes de la invención de la escritura esos libros se mantuvieron en la memoria de pueblos de poetas de juglares por tradición oral muchos cuentos infantiles vienen de muy antiguas tradiciones orales y son parecidos en distintas culturas hay muchos cuentos de niños huérfanos y madrastras o padrastros malévolos el hecho de que no se nos hayan olvidado de que hayan resistido al gran filtro de la memoria y del tiempo nos indica que en esas historias se encierra una verdad profunda las mismas palabras de Sócrates o de Jesús dos hombres que nunca escribieron son las huellas mnemónicas que sus palabras habladas dejaron en los discípulos bien fueran ellos Platón los apóstoles o los evangelistas Jesús dijo no escribió el sermón de la montaña y las palabras de Sócrates sobre el alma o sobre el amor estaban tal vez destinadas a que se las llevara el viento los antiguos decían verba volant scripta manent la voz vuela lo escrito permanece si esas voces no se hubieran grabado en otras mentes y si esas mentes no las hubieran transcrito a un alfabeto hoy no sabríamos nada de ellas antes de seguir adelante con el elogio de la lectura y de la escritura es necesario tal vez que yo haga algunas salvedades no es bonito encarar la escritura y menos la lectura con arrogancia con superioridad no debemos no debemos decir los lectores somos mejores los lectores somos superiores y no solo por humildad o por falsa modestia sino porque a veces muchas veces no es verdad todos hemos conocido grandes lectores que son muy malas personas leer sin duda nos puede dar muchas ventajas pero conviene siempre recordar que la humanidad el homo sapiens que lleva dejando huellas sobre la tierra sobre la arena sobre el polvo unos 300 mil años escribe y lee apenas en los últimos 10 mil y durante la mayor parte de estos últimos 100 siglos esto era un privilegio de unas pocas castas sacerdotales o políticas y de unas pocas culturas o pueblos los sumerios los egipcios los mayas los griegos el arranque del discurso de José Saramago al recibir el premio Nobel es hermoso porque nos devuelve a la humildad del mundo antiguo anterior a la lectura dice así dijo así Saramago el hombre más sabio que he conocido en toda mi vida no sabía leer ni escribir Saramago se refería a su abuelo a un abuelo que lo que hacía era cuidar cerdas y vender los lechones apenas destetados no sabía leer y escribir pero para él era el sabio más grande que había conocido en su vida quienes no saben leer ni escribir los iletrados si han sabido dialogar y pensar bien en lo que oían y en lo que decían pueden ser tan sabios como los letrados como dijo Lichtenberg hay lectores que se refugian en la lectura como los malos toreros en un burladero él dice realmente hay muchísima gente que lee solo para no tener que pensar hay lectores perezosos lectores malos y lectores inútiles y ha habido y hay iletrados maravillosos así que lo primero es que desterremos creo yo la arrogancia de la escritura y de la lectura pero sigamos sigamos con la carta al joven lector a ti a mí como a ti me encanta leer soy un enamorado de los libros y de la lectura en cualquiera de sus formas la utilitaria y la placentera la intensa y la despreocupada la que busca un fin y la que es un fin en sí misma he hallado en la lectura horas tan maravillosas y placenteras como comiendo un buen mole o abrazando un hermoso cuerpo ajeno pero detesto el estímulo a la lectura como sermón como receta de felicidad a veces he pensado que ponderar la lectura recomendarla es tan tonto como recomendar la buena comida los paisajes bonitos la buena música o el buen sexo hablo de la lectura más bien como de una gran tentación que puede volverse una enfermedad así como las buenas enchiladas te vuelven obeso una de las críticas que se le hacían a la lectura ya en el siglo XVIII es que esta podía volverse un vicio una enfermedad había predicadores que sermoneaban sobre los daños que producía la lectura sobre todo de novelas en las mentes puras de los lectores y sobre todo de las lectoras la lectura era mucho más peligrosa para las mujeres y se había contraído ellas contraían leyendo un vicio solitario tan dañino como el otro si hoy nos lamentamos de la adicción al Facebook o a los videojuegos de los jóvenes en el siglo XVIII los moralistas predicaban contra el vicio excesivo de la lectura se hablaba por ejemplo podía tener efectos tan dañinos que se hablaba por ejemplo del síndrome de Werther la novela de Goethe porque se decía que leer el Werther producía suicidios entre los jóvenes el mismo don Quijote se había enloquecido de tanto leer y esto desde antes la lectura ha tenido siempre detractores a mí mismo en el colegio los curas me decían que se me iba a indigestar el cerebro de tanto leer y jamás olvidaré que uno de estos curas maestros quemó uno de mis libros de Nietzsche un libro que me había dado mi papá o que yo había tomado de la biblioteca de mi papá con su permiso absoluto y que él me volvió a comprar y él quemó en el patio del colegio el libro de Nietzsche pues este era veneno para un cerebro para un cerebro joven ya ven cómo es la lectura en efecto tiene algo de vicio cuando uno le encuentra el gusto tiene mucho de vicio y uno puede enviciarse incluso si se acerca a ella sin ganas de leer por eso es bueno siempre forzar un poquito al principio a todo el mundo porque es como cuando no quieren probar yo no sé que cómo se llaman estos tacos azules que tienen ese aspecto tan raro el hongo del maíz el huitlacoche como cuando uno no quiere probar el huitlacoche o las hormigas estas que venden tan ricas acá y uno dice no sé si quiero comer bueno la lectura en los niños tiene algo de huitlacoche y de hormiga como que como que la primera vez hay que pruébalo pruébalo vas a ver que no sabes lo que te estás perdiendo y puede que hay que esperar mucho y que primero digan que asco que cosa tan horrible pero después si se insiste en italiano dicen el apetito bien maniando el apetito nos llega cuando vamos comiendo también el apetito de la lectura nos llega cuando vamos leyendo porque además un libro contagia las ganas de leer otro libro y otro libro y otro entre otras cosas porque los libros suelen referirse suelen hablar de otros libros y así la curiosidad va revoloteando y uno va pasando de uno a otro con esa dicha de ir descubriendo de saber que hay un mundo infinito al frente que es inagotable que nunca podrás agotar pero eso para mí nunca ha sido angustioso sino feliz saber que nunca me faltará un libro además puede haber lectores de muchos tipos no todos tienen que ser lectores de literatura hay lectores de novela hay lectores de ciencia hay lectores de economía de poesía hay lectores carroñeros que leen basura y libros podridos hay lectores de periódicos o de revistas y hay también lectores omnívoros con un pico como esos picos de algunas aves que son capaces de entrar de algunos colibríes que son capaces de entrar en cualquier flor de todas maneras yo sí creo que estamos asistiendo a un cambio a mí me gusta mucho rastrear lo que veo lo que pasa ir mirando con curiosidad qué está haciendo la gente lo hice mientras venía a México en el avión qué está leyendo qué hacen en los cafés en los aeropuertos en el metro en el tren en las bibliotecas yo trabajo en una biblioteca en una universidad en Medellín soy guardián de libros como se decía antes cultivador de lectores o alguien que tiene que hacer el oficio que muchos de ustedes hacen estimular a la lectura aguijonear a los jóvenes y a los niños para que lean cuando como trabajo en esta biblioteca me gusta pasearme por ahí para ver qué hacen o qué leen qué están leyendo los estudiantes de la universidad y en los aviones y en todas partes ya no cabe ninguna duda cada vez hay más gente leyendo o tecleando en los móviles mucha más gente en las en las computadoras que ofrecemos con internet en la biblioteca más gente ahí consultando cosas que leyendo libros o periódicos mucha más gente también los que leen digamos que cuando encuentro gente leyendo libros ya la proporción es igual entre una entre una tableta y un libro de papel yo no estoy juzgando ni estoy maldiciendo este tiempo en que vivimos yo mismo un lector empedernido que crecí antes de la llegada del computador personal y antes de la llegada de internet por supuesto ahora paso la mitad si no más de mi tiempo de lectura frente a una pantalla de computador aquí mismo les estoy leyendo de una pantalla paso mucho tiempo frente al teléfono frente a la tableta frente a alguna fuente de lectura de sonidos o de imágenes conferencias y la otra mitad frente a esos objetos analógicos tradicionales libros periódicos revistas hojas de papel no voy a juzgar si esto es bueno o es malo siempre con los cambios se gana y se pierde cuando íbamos a pie de una ciudad a otra o cuando íbamos a caballo como don Quijote seguramente conocíamos mejor la tierra las aldeas los cultivos los campesinos los accidentes del paisaje mi abuelo tenía una finca una finca que yo describo en mi última novela en la oculta y recuerdo muy bien que con mi abuelo y con mi papá entrábamos a esa finca a caballo no había carretera y esas conversaciones o estar oyendo durante una hora a mi papá hablar o recitar o contar algo pues era muy valioso ahora que entramos rápidamente a esa misma casa por una carretera eso pues hemos perdido hemos ganado en tiempo hemos ganado en facilidad pero hemos perdido naturalmente en contacto en 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 mojarnos en el río en oler flores en sentir insectos etcétera yo creo que con la lectura tradicional y las nuevas lecturas pasa algo parecido se gana y se pierde cuando viajamos en avión pues ni se diga yo me imagino lo que habrá sido para Humboldt venir por América del Sur y luego venir a México en embarco a pie a caballo pues hemos perdido contacto con la geografía con la orografía todo ha perdido consistencia real todo se ha vuelto más virtual ya solo con la revolución del transporte casi cualquiera de nosotros ya ha recorrido en kilómetros más que el mismo que lo que recorrió el mismo Marco Polo o Colón o Magallanes lo que hemos perdido en intensidad y en cercanía lo hemos ganado en cantidad y en lejanía ahora podemos ir muy lejos sumergirse en el profundo e inmenso océano de una gran novela decimonónica de mil o más páginas correr la maratón de leer en busca del tiempo perdido o correr los diez mil metros de Jane Eyre es muy distinto al zapping de la lectura de hoy que en general va de Google a Wikipedia a un blog a un trino de Twitter o a una página de Facebook es muy distinto sin duda y como en el viaje a pie o en automóvil al hacerlo uno o lo otro hemos ganado y perdido Pedro el diálogo de Platón que antes les mencioné está al alcance de un clic es posible encontrar en pocos segundos las palabras de Sócrates contra la lectura y para él lo grave de la lectura era que producía muchos ignorantes que se hacían los cultos aunque no hubieran entendido nada en palabras más contemporáneas lo que Sócrates temía era a los snobs los que parecen entendidos pero en realidad engañan y se engañan con sus conocimientos a medias sin verdadera comprensión ni profundidad este es un destino de la lectura si no estás verdaderamente preparado para ella no podrás sacarle mucho provecho yo creo por ejemplo que si uno no ha vivido si uno no ha vivido intensamente entiende mucho más mal las novelas yo creo que hay que vivir para poder sacarle provecho a la lectura uno no puede ser siempre lector tiene que vivir también para ser un buen lector y vuelvo a acudir a Lichtenberg que era tan agudo en sus sentencias decía un libro es como un espejo si un mico se asoma a él no puede ver reflejado a un apóstol en una conferencia muy conocida de Ortega y Gasset la misión del bibliotecario él sostiene que la sociedad democrática de tipo europea de tipo europeo es hija del libro es el triunfo del libro escrito por el hombre escritor sobre el libro revelado por Dios y sobre el libro de las leyes dictadas por la autocracia así dice Ortega Ortega era hijo todavía de las ideas optimistas de la ilustración el libro nos había sacado de la oscuridad nos había sacado del infantilismo que consiste en creer todo lo que nos dicen pasivamente en poder ser manipulados de la sumisión a un poder eclesiástico o político pero luego esto lo escribía Ortega en 1934 creo el siglo XX con sus tragedias de guerras devastadoras sanguinarias en los pueblos más cultos nos dejó una cierta desconfianza en la ilustración pueblos alfabetizados pueblos amantes del libro y de la lectura fueron seducidos incluso por escrito a las mayores mentiras y barbarias de la historia los optimistas dicen que eso fue solo una desviación momentánea del camino correcto los pesimistas perdieron para siempre la confianza en el libro y la confianza en que este era el antídoto razonable contra el fanatismo contra el prejuicio contra la tiranía era eso lo que nos habían prometido que la lectura y los libros nos iban a salvar de todo eso yo sin embargo soy de los optimistas pero debo decirte joven lector que ya no podemos ser ingenuamente optimistas también en los libros se cuela la semilla del odio de la barbarie de lo más dañino que puede producir la mente de los hombres y ahora además como les decía probablemente ya estemos saliendo de la civilización del libro y estemos entrando en otra la de la red que no sabemos bien cómo va a ser antes de internet un gran intelectual mexicano Gabriel Zahid se quejaba por la avalancha de los libros por los demasiados libros no sé qué habrá dicho hoy qué dirá hoy Gabriel Zahid frente a internet con casi todos los libros al alcance de un clic y con la posibilidad de publicar de inmediato todo lo que se escribe un gran tratado de neurología se puede escribir y publicar de inmediato pero también un eructo mental un hipo inútil un revueldo de algo mal pensado mal digerido ahora no es que haya demasiados libros ahora todo el mundo cualquiera que tenga un teléfono o un portátil puede tener también un blog una cuenta en twitter un pequeño o un gran megáfono para proclamar lo que piensa mediante la escritura si la frase de los antiguos que les cite ahora verba volant scripta manent el verbo vuela se va se lo lleva el viento y lo escrito permanece en nuestra era me da la impresión que estamos entrando en un periodo en que también scripta volant lo escrito vuela lo escrito ya se parece mucho más a lo hablado de antes pierde trascendencia de inmediato queda así queda un registro pero hay tantas voces tanto ruido que es probablemente imposible de recuperar yo he tenido muchas cuentas de de correo electrónico y mis primeras cuentas de correo electrónico a principios del siglo pasado todas esas cartas que escribí fervorosamente con el cuidado con que se escribían antes las cartas a mano todas esas cartas se me perdieron al cambiar de correos una y otra vez todo eso yo creo que no está en ninguna parte ni siquiera ni siquiera en los cuarteles del pentágono de la CIA en ninguna parte creo que todo eso se ha perdido que en nuestro mundo scripta volant lo escrito también vuela la escritura casi ha pasado a ser como el habla es una propiedad de prácticamente todo el mundo si antes todos hablaban hoy en día casi todos escriben así sea solamente para leerse a sí mismos así sea tan solo mensajes sms del teléfono Sócrates pensaba que el problema de la escritura era que esta a la escritura la interrogábamos y no respondía el chat en todas sus manifestaciones la interacción de escritores y lectores o de dos que escriben hace que hoy la escritura sea también un diálogo que esa crítica de Sócrates deje de ser válida en cierto sentido es un diálogo casi tan instantáneo como el habla estamos invadidos por aluviones por erupciones por desbordamiento de lava y de baba de palabras Ortega en 1935 decía que ya los libros eran tantos que eran una selva inextricable se lee demasiado decía y no se sabe distinguir entre los libros buenos y los libros estúpidos nos daba a los bibliotecarios ese deber de orientar a la gente pero la libertad y el censor no se llevan muy bien así que cómo orientarse en esta selva salvaje si Ortega decía esto para el pequeño monte de los libros que no diría hoy para esta verdadera foresta amazónica interminable de la red como se puede rastrear fácilmente repasando la historia de la escritura podríamos decir que esta que la escritura y su correspondiente la lectura se ha ido popularizando democratizando cada vez más el paso de la escritura en una lengua ceremonial o religiosa como el latín a una lengua vulgar que significó que el conocimiento podía circular sin que fuera el monopolio de una secta de iniciados en los misterios de un lenguaje cifrado de una lengua muerta y casi secreta cuando fue posible escribir y publicar en lengua vulgar la iglesia y los monasterios dejaron de ser los dueños del conocimiento de tener el monopolio de los textos hoy el alfabetismo no es el privilegio de una pequeña élite sin duda así haya muchos analfabetos funcionales en realidad llegar a ser un lector verdadero no basta saber descifrar letras para ser un lector es como llegar a ser músico o al menos intérprete de música es algo raro y difícil que no tiene nada que ver con el hecho de decodificar unas letras y distinguir sin dislexia la D de la B ser lector es mucho más que saber leer así como ser escritor es mucho más que saber redactar ser lector es saber interpretar y comprender lo que se lee y comprender como dice bellamente Joan Margarit el poeta catalán comprender es llevar mucho tiempo entendiendo es haber entendido muchas veces hasta que al fin se comprende una cosa es entender teóricamente lo que es la nieve o el mar y otra cosa un día al fin zambullirse en el mar y ser capaces de nadar en él de jugar con las olas y quizá de atravesar a nado el canal de la mancha así pues que hoy querido joven lector querido lector de libros largos y variados querido lector que entiendes y comprendes es casi extraño que tú leas así como si estuvieras todavía en el siglo XVIII me parece que te estás quedando con poca compañía que te estás convirtiendo en un bicho raro no dudo que algunos de tus coetáneos te miren con desconfianza o incluso con algo que es peor que la desconfianza con admiración pues todavía los libros conservan cierto prestigio heredado el problema de la admiración es que te quedas solo ya no te tratan de igual a igual y eso es muy molesto pero sí te estás volviendo una excepción y no la norma pero hay que tener en cuenta algo los lectores los lectores profundos los lectores que entienden ni comprenden hemos sido siempre una minoría en tiempo del imperio romano si mucho el 10% de los ciudadanos sabía leer y escribir y el porcentaje era más bajo entre los esclavos aunque había había esclavos que eran maestros de filosofía y entre los extranjeros pero si no leían como les dije al principio muchos oían leer muchos estaban sometidos a esta a veces a esta tortura o a esta gracia de que les lean en voz alta había que leer en voz alta además porque todas las palabras se escribían de seguido apenas en el siglo noveno en Irlanda los copistas empezaron la moda de separar las palabras para favorecer la lectura silenciosa y solitaria con el renacimiento aumentó muchísimo el porcentaje de alfabetizados en la Florencia del siglo XV el alfabetismo había alcanzado probablemente un 35% de la población de la población masculina por lo menos esto lo aprendí hace poco en un libro muy ilustrativo de Frank Furedi Power of Reading donde da todos estos datos nosotros tal vez respetamos tanto el libro porque pertenecemos a una tradición a la tradición judeocristiana que es la de uno de los pueblos del libro los pueblos del libro son los judíos los cristianos y los musulmanes y los pueblos del libro confiaban en que no bastaba el pensamiento pensar o razonar para llegar a la verdad y al conocimiento para alcanzarlo se requería la lectura del libro venimos de 500 años tal vez de 2000 años de mucho respeto incluso de idolatría por el libro yo no sé si tal vez exageramos al tenerle esa veneración ese respeto reverencial a los libros desde niños vimos curas que besaban la Biblia cada vez que la leían y cuando nos liberamos de los curas estos fueron reemplazados por una serie de curas laicos filósofos iluminados a quienes les dimos el papel de alumbrarnos la vida el iluminismo es heredero de esta creencia o de esta superstición en las lecturas contrastadas es posible llegar o al menos acercarnos a la verdad no ya a la verdad revelada por el libro sagrado sino a la que se nos revela a través de muchas lecturas disímiles y contradictorios contradictorias el lector busca revelaciones epifanías entre las líneas de un libro la lectura es una forma de educación solitaria de autodidactismo tú y yo creemos joven lector que la lectura favorece la introspección el pensamiento sobre uno mismo las decisiones vitales que se toman dentro de la mente la lectura es una forma intensa de meditación esta es una especie de fe de la que muchos descreen hoy en día los descreímos los descreídos dicen que puede darte un libro que no te dé una buena película una conversación un programa de televisión una conferencia de TED quizá hemos exagerado la importancia del libro y ahora la cultura visual y oral la cultura digital se toma la revancha por 500 años de dictadura libresca hasta ahora pero en realidad perdonen nosotros nosotros los bibliotecarios los promotores de lectura queremos que los niños y que los jóvenes lean pero al mismo tiempo yo me pregunto ¿qué queremos que lean los jóvenes? ya pasó el tiempo de las lecturas recetadas normativas obligatorias ya nosotros no estamos en el tiempo en que creamos conveniente imponer un canon de lecturas sin embargo tampoco creo que sea que esté prohibido o que sea inconveniente proponerlo esa era la labor de la crítica de los sabios y de los educadores proponer una lista de libros que nos parecía nos hacía nos haría mejores personas o personas más felices o personas menos ignorantes proponer no es imponer y los lectores pueden leer según un amplísimo abanico de gustos hoy en día ese abanico es casi infinito en todo caso es imposible de abarcar en una vida entera de lectura los lectores pueden leer al menos como entrenamiento visual incluso eso que ahora yo llamé basura Paulo Coelho ayuda a entrenar el músculo ocular así no estimule mucho el músculo neuronal la gran pregunta es si los viejos lectores como muchos de aquí supongo los viejos lectores que se sumergían horas días y semanas en la lectura de un solo libro amado venerado o del único libro sagrado que se leía repetidamente desde la cuna hasta la tumba los protestantes alcanzaban a leer cincuenta o cien veces la biblia desde que aprendían a leer hasta que se morían completamente si esos viejos lectores enamorados de la lectura intensa y extensa van a subsistir o si más bien pasaremos a ser especímenes tan extraños tan raros como los profesores de latín y de griego muebles viejos de una cultura anterior arrasada por la historia por la técnica por las innovaciones de la era digital hay teóricos y la frase fue acuñada por Lars O. Sauerberg que hablan de Gutenberg como de un paréntesis de 500 años en la cultura humana el paréntesis Gutenberg que habría durado desde el año 1500 hasta más o menos el año pasado y ahora este paréntesis después de este paréntesis regresamos a lo más natural a lo más primitivo primigenio del hombre a lo oral a lo interactivo este paréntesis dicen con desprecio fue una imposición de machos blancos de occidente que quisieron dictar su visión del mundo a través de los libros y ahora deben caer derrotados correr en retirada la pregunta es pues si los lectores de hoy los ágiles e inestables que vuelan que navegan como colibríes picando brisnas de néctar literario o científico o tonto aquí y allá si estos nuevos lectores hiperactivos del zapping digital serán el reemplazo de nosotros el viejo paradigma los lectores de libros gordos que nos cambiaban la vida sin duda ser alfabetos sencillamente saber descifrar signos y codificar mensajes siguen siendo útil ofrece sus ventajas en el mundo digital al menos hay que escribir el nombre de la canción de youtube para poder hacer click en la que es correcta y saber leer el nombre del cantante al menos es importante también para identificar cuál es la categoría de porno que nos interesa ver los chats siguen siendo una serie de emoticones salpicados aquí y allá por algunas palabras pero exactamente para qué será usado el viejo alfabetismo en la era digital no lo sabemos bien yo soy un emisario como seguramente ustedes también muchos de ustedes también soy un emisario o un sobreviviente de la vieja cultura no soy un nativo digital nací antes del último gran invento de la humanidad de internet un emisario que trata de adaptarse y de entender la era de mis hijos y de mis nietos a veces cuando he pasado en twitter cuatro horas como un picaflor que trina y a veces liva me pregunto si el tiempo así empleado ha tenido sentido quizá lo mismo se lo puede preguntar un adolescente que ha estado sumergido en videojuegos toda la tarde y de repente siente la punzada de la depresión y del sinsentido o el joven que se da cuenta de que lleva en facebook meses hablando solamente de sí mismo o curioseando banalidades entre sus conocidos o mejor entre sus seguidores en busca de una novia que no llega yo no les tengo la respuesta para estas nuevas sensaciones necesidades hace dos siglos se hablaba con alarma del vicio de la lectura de sus peligros ya les mencioné el síndrome de Werther y hoy se habla con el mismo temor de la adicción a internet del exceso de contactos virtuales en detrimento de los contactos reales sé de dónde venimos sé que las novedades incluso el invento de la escritura despertaron siempre sospechas y que en cada era los tradicionalistas se han rasgado las vestiduras denunciando el fin de la humanidad de la fraternidad y de la decencia no les tengo respuestas sino perplejidades sé cuáles eran los ideales de mi generación hija de los ideales ilustrados pero crecida en la desconfianza por la ilustración repito sé de dónde venimos pero no hacia dónde vamos frente al mundo digital tengo como frente a todas las innovaciones como ya les dije una sensación de pérdida y también de ganancia no soy un apocalíptico ni un integrado la vida se ha acelerado la historia se ha acelerado la autoría el autor ha perdido autoridad antes los amores salvo la viudez eran para toda la vida les gustaran o no nuestros abuelos no se casaban como decía un autor alemán no se casaban con su mujer sino que se casaban con el matrimonio antes también las novelas eran largas y duraban un mes o al menos una semana ahora los amores suelen ser efímeros los divorcios son la regla y las lecturas tan breves como el amor tan breves como un tweet o como una entrada en un blog pero uno se pregunta en Antioquia se dice de grano en grano llena la gallina el buche uno se pregunta si la gallina llena el buche de grano en grano podrá también un joven adquirir la cultura los valores que defiende nuestra vieja cultura asimilar todo un bagaje de conocimientos humanos de tweet en tweet como de grano en grano yo incluso intenté escribir una novela por twitter le puse un título los mil trinos y un trino se trataba de escribir una novela en mil y un tweets pero no pude pasar del tweet 263 el formato no me parecía apto para la novela se perdía el hilo los lectores perdían el hilo y yo también perdía el hilo después del tweet 60 se me olvidaba ya cuál era el nombre del tipo que le había el personaje que le había puesto 60 días atrás porque era un tweet diario me pregunto si a través de este tipo de lectura se perderá también el hilo de la ética que defendemos si podemos así a través de de esos textos cortos enseñar permear la tolerancia el respeto por el otro la protección de la vida del ambiente la no violencia la igualdad la libertad cierta amabilidad y decoro en el trato la cortesía en las relaciones humanas yo tiento creer que sí lo que ciertas novelas nos enseñaron a través de historias no sé si nos lo podrá enseñar también en facebook o el chat pero hay en la red otros recursos yo no sé la respuesta pero son los jóvenes lectores el joven lector al que me dirijo el que me lo dirá ellos pueden hacer mil cosas al mismo tiempo ellos están sometidos a muchos estímulos y los asimilan bien son como se dice ahora multitask y no son no son sin duda que no son más tontos que nosotros a lo mejor son menos tontos que nosotros de nosotros en realidad ellos dicen lo mismo que se contaba de un presidente gringo que era incapaz de caminar y mascar chicle al mismo tiempo nosotros ellos parecen ser capaces de verdad de hacer muchas más cosas al mismo tiempo sea como sea nosotros sí tenemos el deber de contarles a ellos de explicarles a ellos de explicarles a los jóvenes cuál era y cómo era nuestra dicha de lectores lentos la buena comida casera o de un buen restaurante como ustedes bien saben si han comido comida de la mamá o de la abuela es algo incomparable al fast food si la buena lectura es como la comida lenta bien preparada los consumidores de lectura rápida deberían al menos saber que también existe la lectura lenta no estoy en contra ojo de una hamburguesa una vez al mes con papas fritas y coca cola lo que me inquieta es ese menú cotidiano siempre y todos los días la misma el mismo fast food todos los días que no haya un festín de babet como en ese cuento y en esa película maravillosa de Karen Blixen que no haya nunca un banquete de lectura extensa e intensa con muchos ingredientes de digestión lenta que se sigue procesando incluso durante el sueño esta desaparición de los banquetes científicos literarios filosóficos es lo que me parecería una catástrofe cultural una gran pérdida de hondura de intensidad y sobre todo de placer y de alegría muchas gracias muchas gracias a ti Héctor creo que ha sido una conferencia muy muy interesante sobre todo en el aspecto en el que tú matizas no somos necesariamente mejores porque leemos no hay que promover como receta hay que fijarse en la calidad de la lectura y en la calidad de los lectores ha habido lectores peligrosos y un largo etcétera lleno de matices en los ha sido profundizando necesariamente como la lectura pues no es algo monolítico automáticamente bueno que hay que recetar yo creo que todas esas profundidades todos esos matices son el el gran valor y la aportación de esta fresquísima y muy agradable conferencia de Héctor y bueno se abre ahora el micrófono para su participación aprovechar que tenemos aquí a un extraordinario lector y escritor como Héctor Abad así que adelante creo que ahí hay una primera pregunta no sé no sé si tenemos micrófonos así es gracias muy buenos días y mil felicitaciones por su ponencia me ha encantado ahora la pregunta es que recomendaría para el lector que bueno al menos igual a mí me ha pasado de repente de un tiempo mucha lectura de todo tipo documentales investigaciones poesía de repente hay un tiempo en que ya no hay más interés y luego otra vez quizá tenga que ver algo con este síndrome de Berger ¿verter? ¿cómo dijo? Berter efectivamente esa es una y la otra leer con los sentidos sabemos que aprendemos con los sentidos y usted propone de manera fabulosa que la persona vaya quizá bajo un árbol y lea vivenciar saborear esa lectura como una buena comida casera ¿qué recomendaría? por ejemplo un lector a mí me encanta lo de carta a un joven lector y lo voy a llevar si hay el libro lo quiero llevar pero ¿qué sugerencia? cuando tenemos un grupo de adolescentes que están invadidos por el wifi a mí me parece que lo primero tiene que ser siempre no es lo que uno diga no es el sermón tiene que ser siempre lo que uno hace mi experiencia en la casa fue tan importante porque yo veía llegar a mi papá de su trabajo él era profesor de medicina en la universidad a veces llegaba muy cansado de mal humor con mala cara y lo que yo veía es que él se metía en un cuarto que en la casa le decía en la biblioteca cerraba la puerta ponía música clásica todo volumen sacaba un libro y se ponía a leer y estaba así ahí adentro encerrado una media hora y después salía y salía el hombre maravilloso que conocíamos mis hermanas y yo salía un hombre radiante muerto de risa feliz entonces nosotros veíamos estamos en un en un gran sitio que México ha diseñado para las artes para la danza para la música para la pintura él salía transformado por la música y por la lectura salía feliz y lo que yo veía es que entonces en ese cuarto en ese lugar de las transfiguraciones ocurría algo maravilloso que una persona perdía la infelicidad y ganaba alegría perdía el mal genio el mal humor y volvía a ser el hombre luminoso y risueño de antes entonces lo que yo creo es que uno no puede ser uno no puede hablar bien de algo si no demuestra que lo prueba y que lo hace con deleite con mucho deleite uno no puede pretender que sus amigos sus alumnos sus hijos sean buenos lectores si no lo ven a uno nunca riéndose o llorando con un libro yo creo que el ejemplo es siempre fundamental en cualquier trabajo pedagógico más que el sermón más que la receta más que decir tienes que leer para que tal y tal y tal cosa es que uno lea y lo vean leyendo y lo vean feliz leyendo buenos buenos días estimado Héctor yo te quisiera plantear un escenario nuevo y a ver de ahí viene la pregunta tal vez no estamos ante el apocalipsis de la lectura profunda sino ante la génesis de una nueva lectura profunda es decir esta revolución tecnológica de medios está planteándonos la creación de información la posibilidad de participación el cuestionamiento de los títulos nobiliarios o la la legitimidad de sólo unos de hablar pero esta revolución tal vez nos está planteando que sólo de la lectura profunda se podría generar riqueza y tal vez mi pregunta es esta no estaremos ante la génesis en la cual tengamos que dejar la fast food o los productos masivos y empiece a surgir el libro personalizado el libro artesanal el libro que se tiene por gusto después de haber seleccionado donde hay nuevos liderazgos y se está generando una nueva forma en la cual se genera se distribuye la autoría la propiedad de los libros y una etapa de riqueza cultural pues tú estás planteando una posible respuesta a mis dudas y a mis perplejidades algunos sí algunos piensan que es así que este nuevo mundo pues ofrece eso que que quita a los que antes detentaban por quién sabe qué motivos editoriales o incluso de marketing la posibilidad de hablar y de hablar más duro y que entonces se está difundiendo entre todos la posibilidad de de hablar de discutir de decir de publicar libros de hacerlos eso tiene algo de verdad sin embargo hay tanta gente que tiene apenas uno dos tres lectores y que pasa tanto tiempo haciendo sus cosas pueden ser buenas o malas pero que se convierten casi en un ejercicio muy alrededor de sí mismo es muy egocéntrico que yo no sé si es como tú dices y hay como cierto desprecio entonces por una cultura y por una escritura más cuidadosa yo tuve una discusión muy amarga hace unos meses con los maestros colombianos porque ellos salieron a una manifestación por asuntos salariales de escalafón y bueno básicamente salariales y de horarios salieron a una manifestación y en esa manifestación sus pancartas estaban escritas con muchos errores de ortografía y a mí eso me parecía lamentable pero entonces por Twitter tuve una discusión muy larga con los maestros y algunos proponían una ortografía revolucionaria y liberarnos de la de la vieja autoridad de los de estos escritores que qué se creerán porque escriben hablar con H pero no sé es decir la ortografía es algo que es más o menos arbitrario pero es algo útil porque permite que leamos un libro mexicano y un libro español y un libro colombiano sin muchas dificultades si se impone una ortografía revolucionaria se nos complica la vida por lo menos en el español y si se imponen unas matemáticas revolucionarias pues mucho más si pudiera haber como unas tablas de multiplicar libres de la dictadura de la dictadura de yo no sé de quién de algún de alguien de la antigüedad de hecho en internet mismo se van creando lo quiera uno o no ciertas élites que pueden venir de muy abajo élites de personas muy ingeniosas o muy graciosas o muy sabias incluso o que proponen proponen cosas útiles es decir si hay si hoy existe la meteorología y es una ciencia no exacta pero que se acerca y sabemos que va a haber un huracán en tal parte del mundo puede haber muchas muchas personas que hablen del huracán pero uno siempre entrará a la página de un verdadero experto en huracanes porque uno lo que quiere es salvar la vida o salvarle la vida a una tía o decirle a un primo qué es lo que debe hacer mañana a las 5 de la tarde entonces siempre se crea yo creo que la busca de la verdad también en la red es algo importante y si uno no se pierde en ese mare magnum en esa selva tremenda de la red y encuentra páginas en las que confía bien sea páginas de ciencia periódicos escritores periodistas no sé qué hombres que vienen de la nada pero ahora son muy conocidos pues de todas maneras yo creo que hay que discriminar de algún modo lo bueno y lo malo yo creo que los seres humanos tenemos esa capacidad que yo dije al principio que es de intentar descubrir quién nos engaña y quién nos dice la verdad y la verdad no es que sea importante así en abstracto sino que la verdad es importante si si hay una epidemia de una enfermedad nosotros queremos saber cómo tratarla pero no como lo como nos lo indique cualquier charlatán sino como nos lo indique alguien que verdaderamente sepa de epidemiología de medicina o de higiene entonces en ese mundo infinito nuevo de la red también tendremos que tener brújulas y sentidos muy atentos para poder encontrar qué es lo que verdaderamente vale la pena que leamos y vale la pena que comprendamos hay varias por el centro hay varias personas quieren preguntar aquí hay una mano levantada no sé acá le puedo hacer una pregunta al maestro Héctor aquí yo quisiera preguntarle al maestro un poco de su trabajo sobre guardián de libros dada que la universidad donde está usted hace mucha producción pero particularmente este trabajo en torno a los bibliotecarios entonces este ojalá que nos pudiera usted comentar algo en torno guardián de libros y pastor de lectores uno va ahí pastoreando bueno qué hacemos nosotros indudablemente en una universidad tenemos que comprar muchísimo bases de datos y se nos va mucho más de la mitad del presupuesto en comprar bases de datos más en esta época en que nuestros pesos mexicanos o colombianos se devalúan frente al euro y frente al dólar pues nos salen carísimas esas bases de datos pero los estudiantes especialmente de ciencias pero también de humanidades de ingenierías quieren leer los últimos papers de su especialidad los últimos artículos las revistas especializadas se nos va mucho en eso pero yo quiero también tener en la biblioteca una sala patrimonial entonces nos concentramos en tratar de tener todos los libros publicados a partir de de la llegada de la imprenta a Antioquia todos los libros publicados en nuestra región desde desde el siglo desde el siglo XVIII y y y también a mí me gusta mucho a mí me gusta comprar los libros que yo no he podido comprar para mí como para mi propia biblioteca comprar libros que eran inaccesibles para mí pero libros importantes importantes para la historia del libro a mí me parece bueno que los estudiantes puedan ir a la biblioteca y conocer cómo era un códice cómo es un incunable verdadero cómo es la mejor edición del Quijote publicada entonces hay una doble tendencia a ir hacia atrás a que pueda haber disponible en la biblioteca una historia del libro e ir hacia adelante con las bases de datos y muchos proyectos por ejemplo hay taller clubes de lectura taller de escritura hay cada mes un un escaparate donde ponemos los 20 libros que recomienda algún escritor entonces no sé Juan Villoro recomienda entonces están todos los libros de Juan Villoro y todos los y los 20 títulos que Juan Villoro recomienda que si no los tenemos los compramos y así con con personas con escritores españoles latinoamericanos colombianos tenemos un consultorio de redacción donde personas que saben escribir bien les ayudan a los estudiantes y a los profesores a bueno a corregir lo que están escribiendo tenemos algo que se llama el trueque literario que es un sitio donde tú puedes ir con cualquier libro viejo que tengas basta que no sea pirata y lo cambias por otro tenemos también una casita de madera afuera que se llama libros libres donde se pueden cambiar también libremente libros nosotros no podemos imponer nada pero les damos a los lectores a los profesores a los estudiantes tentaciones tentaciones de lectura con pues no no planteándoles un canon absoluto pero sí usando a críticos a escritores a lectores muy buenos también también de ciencias también el autor recomienda puede ser un científico o un músico que ellos de mes en mes vayan poniendo una carnada a los estudiantes de que mire este experto en música cree que estos 20 libros son los básicos este experto en física cree que son estos este gran escritor mexicano cree que son estos hacemos ese tipo de cosas lamentablemente se acabó el tiempo tenemos que cerrar aquí perdón y muchas felicidades y gracias Héctor por tu participación tu conferencia tu charla creo que la idea de la tentación de la lectura es una buena idea para irnos con ella tentados no solo de leer sino de contagiar la tentación gracias Julio y muchas gracias a todos gracias gracias Gracias.